Obviamente muchos de ellos a través de algunas tiendas refresqueras, específicamente Coca-Cola han estado recibiendo capacitación, ellos tienen una ventaja competitiva que es el que puedan dar crédito y vuelvo a insistir, es un proceso de la globalización, es nosotros intentar detenerlo, cerrarlo es atentar contra la libre competencia, es atentar contra la libre empresa y es atentar contra el cierre de una empresa que cumple con la normativa, que cumple con los requisitos y que de momento no es algo que en el ayuntamiento estemos pensando en restringirlo, insisto, porque estaríamos atentando contra la libre competencia y la libre empresa, que es algo en lo que iría en contra de los principios empresariales, entonces lo que estamos haciendo y a través del municipio, a través de toda esta capacitación que incluso brinda la Dirección de Fomento Económico es capacitar mucho mejor a esas pequeñas empresas, a esas pequeñas misceláneas para que sean todavía más competitivas y tienen muchas ventajas, pueden tener y ofrecer mejor calidad en la fruta, en la verdura, pueden ofrecer muchísimo mejor servicio en cuanto al crédito que una tienda de conveniencias no otorga.